Samara Lobatón tras nueva crisis con Yona, ¿supiste lo que tenías pero nunca pensaste lo que ibas a perder? La influencer Samara Lobatón dio que hablar este último fin de semana al anunciar que terminó su relación con Yona a través de un comunicado pero que luego decidió borrar. En medio de esta nueva crisis en su relación, la hija de Melissa Gluck eliminó todas las fotografías que tenía en Instagram con Yona y compartió un mensaje de reflexión en su red social y generó distintas reacciones. Sí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, creo que más bien debería ser, siempre supiste lo que tenías, pero nunca pensaste que lo podías perder. Una sobre indirectas de Samara Lobatón tras finalizar su relación, la misma fuertes declaraciones, Samara Lobatón se encuentra en el ojo público luego que utilizara sus redes sociales para anunciar el fin de su relación con Yona y luego borrar el comunicado oficial de sus redes sociales. Y es que frente a ello el joven barbero no se quedó callado y también se pronunció al respecto. Por su parte, Yona decidió responderle a Samara con una historia en su cuenta de Instagram donde se logra ver parte de sus piernas y zapatillas. Y el siguiente mensaje, Same Sheet, la misma escribió el barbero tras el comunicado de Samara Lobatón. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.